Muy buenas, bienvenidos a vuestro espacio tecnológico, Especio Geek. Bueno, hoy vengo a hacer la review de uno de esos imanes de huellas que tanto me gusta, que tengo relación a amor-odio, como supongo que tendrá todo el mundo. En este caso es el Honor Magic 5 Lite. Aquí lo tenemos. Absolutamente precioso. Un teléfono de la gama media, pero que bajo mi punto de vista, la gente de Honor sabe hacer muy bien las cosas para que presentándonos un gama media tengamos en mano el feeling, el aspecto de un gama premium. Y es que en ese sentido, bajo mi punto de vista, son imbatibles. Hay muchos otros teléfonos que tienen mejor hardware, que tienen mejor software, pero en cuanto luego a lo que es el feeling, el día a día, porque oye, es muy importante, es un teléfono que nos tiene que gustar a nosotros, es un teléfono que vamos a utilizar todos los días y es muy importante cómo es el feeling del teléfono en sí. Y la gente de Honor lo hace muy, muy bien. Si no te quieres gastar un pastizal en un teléfono premium, pero sí sentirlo en tu mano y en tu día a día como si lo fuera, creo que Honor es tu marca. Os voy a contar todos los pros y todos los contras de este precioso teléfono. Eso sí, como siempre, después de la intro que entra, ya mismo. Honor Magic 5 Lite, o Lite, pues, ¿qué decir? Salta a la vista que es un teléfono absolutamente bien hecho. Es un teléfono que está acabado de una forma ejemplar y que, como os decía antes de la intro, el feeling en mano es de teléfono premium. Es un teléfono ultra fino, es un teléfono ultra elegante. Tiene muchos pros y un par de contras que yo os voy a contar. Tengo que insistir en el apartado estético porque para mí es muy importante. Como os decía, los teléfonos es algo que vamos a utilizar todos los días y sentir la satisfacción de tener algo que realmente te gusta y algo que no vaya a envidiar estos ultra flagships que cuestan, al menos de forma estética, que cuestan 1.500 euros, pues, creo que Honor y, concretamente, podría ser que este Magic 5 Lite pudiera ser vuestro teléfono porque lo hacen muy, muy bien. Es un teléfono que me encanta, de verdad. A pesar del acabado espejo que tiene, que siempre le da un aspecto super premium, siempre le da un aspecto super guay para todos, bueno, pues, es un imán de huellas, es un imán de huellas absoluto, es un teléfono bastante sucio, bueno, puede ser un contra, podría ser, pero, bueno, pues, para mí prefiero que coja unas poquitas de huellas, lo estoy limpiando todo el día que no le vendrá mal y que sea satisfactorio para mí tenerlo, ¿vale? Entonces, es un teléfono muy finito, como podéis ver, está muy, muy bien acabado el módulo de cámaras, está hecho de tal forma que sobresale muy poquito, es un módulo de cámaras muy chulo, característico de la marca, muy simétrico, que tiene todo colocado de forma bastante simétrica, lo cual está bastante bien porque últimamente se están viendo terminales que tienen el módulo de cámaras un poco hacia la izquierda o un poco hacia la derecha y, oye, tendrá sus motivos, pero, oye, ¿podiendo ponerlo en el centro? ¿Por qué no? Además que es un teléfono que cuando lo pones boca arriba no se te va a quedar inclinado como algunos y si tiene una mínima pendiente y lo pones en un sitio que pueda resbalar un poco es más difícil que se te vaya a caer. Ya os digo que en el apartado estético no tengo ningún pero que darle. Bueno, que es un imán de huellas, pero esto pasa con todos los que tienen este acabado glossy. Por lo demás, ya os digo que es absolutamente satisfactorio tenerlo entre manos y utilizarlo. Llevo utilizándolo un par de semanitas y la verdad es que estoy encantado. Dentro de este apartado estético, aunque realmente esté hablando de la pantalla, al tener un panel muy eficiente y al tener un panel OLED muy de la vieja escuela, es decir, se ven los colores muy vibrantes, se ven los colores con mucho contraste entre sí, es una pantalla muy satisfactoria. Lo incluyo un poco por encima hablando del apartado estético porque hacen un todo y de verdad que os digo que en ese sentido, bueno, no me voy a poner pesado, que sé que he insistido mucho, pero para mí es muy importante, 10 de 10 en el apartado estético. Bueno, las medidas de este teléfono son 161,6 x 73,9 x 7,9 milímetros y aunque sean 7,9 milímetros, que esté bastante en la media, como el módulo de cámaras está también integrado y no sobresale tanto, parece todavía mucho más fino. El agarre, el grip del teléfono, al ser la pantalla bastante curvada, pero que no llega a molestar, es decir, no va a haber toques fantasmas ni nada así, pues es muy agradable y da la sensación de mucha seguridad. Es un teléfono que no parece que se te vaya a caer, como puede pasar con el OnePlus 11, que es un jabón directamente. Bueno, el peso de este terminal son solo 175 gramos, que teniendo en cuenta que la parte trasera es de cristal es un peso fantástico, se lo han currado muchísimo y teniendo en cuenta la gran batería que monta que ahora os pasaré a comentar. Bueno, los colores en los que está disponible son negro, verde y plata, los tres son bastante chulos, a mí me ha tocado el negro, he tenido ocasión de ver el verde y también es bastante chulo, un verde muy característico de Honor y el plata todavía no lo he visto, pero oye, las fotos que he visto me parece que es un teléfono chulísimo. Bueno, todo lo que hace Honor realmente en el apartado estético para mí siempre es un 10 de 10. La pantalla es una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz, Full HD+, el táctil 300 Hz, incorpora la tecnología PWM a 1920 Hz, que ya sabéis que es para la fatiga ocular, y llega a un pico de 800 nits, que bueno, no es la pantalla más brillante, pero realmente, bueno, en interiores no vais a tener ningún problema nunca, y en exteriores se ve bastante bien. Estos picos de 800 nits, la verdad es que los mantiene bastante constantes y yo no he tenido problemas en exteriores, ayer, por ejemplo, que estuve haciendo los vídeos y las fotos, la pantalla se veía perfecta. También es porque el panel que monta, os comentaba antes, este panel AMOLED es como muy de la vieja escuela y entonces los colores son muy vibrantes, hay mucho contraste entre sí, el panel es muy, muy satisfactorio, ya no solo por los 120 Hz, sino que la optimización y el tipo de panel que lleva hacen que sea una experiencia muy, muy agradable, muy top. Prácticamente diría que es un panel que está a la altura de los ultra flagships. De verdad que es un dato a tener muy en cuenta porque el panel es muy bueno. Vamos con el apartado del audio, aquí sí que bueno, tenemos un tropezón, pues no entiendo que hayan decidido poner un solo altavoz cuando bueno, el estándar en gamas medias también ya es ponerle dos altavoces. Oye, qué mínimo que un sonido estéreo que estamos en 2023, pero no se lo digo a uno, se lo digo a todos los fabricantes que deciden no poner dos altavoces. Entiendo que quieren y que tienen que ahorrar espacio porque es increíble todo lo que meten aquí dentro, pero hay que hay que ponerse las pilas y poner dos altavoces porque qué mínimo que tenemos un sonido estéreo. Suena bastante bien, no tiene un sonido muy alto, pero la peculiaridad que tiene es que no llega a distorsionar incluso cuando lo tienes a tope, que esto es algo que bueno, hay muchas marcas, muchos fabricantes que sí que te meten mucho sonido, pero tienes que bajarlo siempre dos puntos porque es que distorsiona mucho entonces para el caso es lo mismo. Suena dentro de que es un solo altavoz bastante bien. Siguiendo con este apartado, el teléfono incorpora dos micrófonos. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito del hardware. Monta un procesador Qualcomm Snapdragon 695 Octa-Core. Bueno, es bastante conocido, gama media, ha sido un procesador muy utilizado y es un procesador que está muy, muy optimizado. Es un procesador que no te va a consumir, no se va a beber las baterías, no se te va a calentar y para el día a día va absolutamente perfecto. No vais a tener ningún problema consumo de multimedia, pues en fin, redes sociales, YouTube, viendo mi canal, por supuesto, Netflix Prime, etc, etc, todo esto va a ir perfecto. Pero, en cuanto a tema gaming, pues oye, gaming entre comillas, no es un teléfono destinado para ello, pero puedes jugar a todos los juegos sin ningún tipo de problema. No va a haber ninguno que no vaya a correr con él. Como digo siempre, los gama media, aunque sean, dentro de ser gama media, bastante buenos, pues hombre, si le subes los gráficos a tope en el Genshin Impact o en algún otro juego, sí que vamos a notar alguna caída de frames y este tipo de cosas, pero bueno, es normal, estamos exigiendo demasiado. Ya os digo, para el día a día es una sensación absolutamente placentera. No vais a tener, de verdad, ningún problema del procesador. Va muy bien. Como os decía, es un Snapdragon 695 octa-core, la frecuencia de reloj son 2,2 gigahercios, 6 nanómetros y monta una GPU Qualcomm Adreno 619 que, bueno, hacen una parejita bastante buena, también es bastante utilizada y el desempeño en este teléfono es perfecto, como os digo, no vais a tener ningún problema. Vamos con el apartado de la memoria, monta 6 gigas de RAM y 128 de ROM. Bueno, depende del usuario que seas, a lo mejor se te puede quedar un poco corto los 128 de ROM. Bueno, puede ser, puede ser, teniendo en cuenta que es la única opción, podría ser. A mí, desde luego, me suele servir, yo nunca llego a llenar los 256, pero, bueno, un dato que debéis saber. En cuanto a la seguridad, se incorpora un lector de huella en pantalla que va bastante bien y, por supuesto, reconocimiento facial que va muy, muy fino. De hecho, tengo que tenerlo súper alejado de mi cámara en otro ángulo porque, si no, no me dejaba demostraros lo de la huella porque, a la mínima que te pilla en un ángulo, desbloquea muy, muy rápido, funciona muy bien. Bueno, vamos con el apartado de cámaras, muy importante hoy en día en todos los teléfonos. Aquí, bueno, no es lo suyo, no es lo mejor que tiene este teléfono. Depende del tipo de usuario que sea, si eres un usuario que utiliza mucho la fotografía, un usuario muy fotográfico, pues, a lo mejor deberías de darle un par de vueltas porque, aunque la cámara va bastante bien, tiene unas luces y unas sombras que, bueno, que hay que tener en cuenta. Supongo que tiene que ser alguna mala configuración y que probablemente con alguna actualización se solucione porque hay unos resultados un tanto dispares entre sí, entre los sensores en sí hay bastantes diferencias de calidad, quiero decir, hay algunos que son muy buenos y algunos que son muy malos, pero dentro de utilizar el mismo sensor y las mismas condiciones te saca unas fotos muy distintas unas a las otras sacadas desde el mismo ángulo desde el mismo sitio supongo que será por la interpretación de la inteligencia artificial porque hay algunas cositas que hace que no son normales. Os digo primero los datos, la principal son 64 megapíxeles con una apertura de 1.8 es una cámara que está ok, vale, el gran angular de 5 megapíxeles con una apertura 2.2 en este sensor podrían haber hecho algo más porque bueno está ahí, ahí está cogido con pinzas el macro son de 2 megapíxeles con una apertura de 2.4 lo mismo este sensor hay una gran diferencia de calidad entre estos dos anteriores sensores que he dicho y el primero el principal que el principal es bastante bueno y estos dos pues se quedan bastante atrás tenerlo en cuenta la cámara de selfie son 16 megapíxeles con una apertura de 2.5 es un sensor que funciona ok la interpretación es bastante buena los selfies son aceptables tirando a bien así que en ese sentido pues oye por lo que cuesta el teléfono hay que tener en cuenta que no pueden ponerle lo más top porque no sería un gama media la cámara principal pues bueno los retratos son bastante buenos como vais a poder ver no hace ningún ruido extraño por detrás no hace ninguna cosa rara la verdad la verdad es que me han gustado bastante el HDR bastante bien la interpretación de los colores fantásticas el modo noche funciona muy muy bien en el teléfono me ha sorprendido bastante por eso os decía que hay unas cuantas diferencias entre sí entre la calidad de unos sensores y otros yo entiendo que te quieras centrar en el principal que es lo que más vamos a utilizar en el día a día pero es que ese es bastante bueno y los demás son tirando a malos ¿vale? entonces luego dentro de este sensor por ejemplo el modo noche fantástico interpreta muy bien los colores el HDR todo muy bien pero pues luego sacas algunas fotos con el sensor que ninguna de ellas va a ser mala pero sí que tiene unos resultados dispares y extraños entre sí por ejemplo en algunas fotos tú sacas la foto desde el mismo ángulo desde el mismo sitio y en una te va a salir todo fantástico con una interpretación magnífica con un montón de información en los negros y luego sacas la misma foto y hay un poco de ruido en los colores negros y tal ya os digo que tiene que ser yo creo que con alguna actualización que esté por venir esto se solucionará porque va bastante bien realmente o sea esto es algo que ocurre de vez en cuando no es que vaya a ser un desastre en ningún momento vais a tener fotos muy muy buenas en cuanto al vídeo bueno pues aquí tenemos otro pequeño contra pues porque bueno a ver es bastante común en gama media graba 1080 fps pero lo bueno es que la estabilización es bastante buena vendría bien se echa de menos que pueda grabar a 4k que tú puedas elegir grabar a 4k sin estabilizar o a 1080 estabilizado pues sería un detalle vale lo podrían haber puesto pero ya os digo que el resultado de los vídeos 1080 es bastante decente tirando a bueno en este teléfono otro pequeño contra que tiene este teléfono y que no he comprendido y no lo comprendo en este ni en todos los que están decidiendo hacerlo es que viene con Android 12 sí que es cierto que la capa está muy optimizada el teléfono fluye muy bien no vas a tener ningún problema es una experiencia completamente satisfactoria pero debería de tener Android 13 que queda poco para el 14 entonces en ese sentido es un punto negativo ahí os digo que va perfecto es un teléfono que podría tener perfectamente de hecho me encanta si yo me dejara llevar me lo quedaría pero bueno no puedo tenerlos todos entonces bueno pues eso que lo sepáis no viene con Android 13 pero va perfecto vamos con un apartado muy importante en el que este teléfono destaca muchísimo y es que monta una batería de 5100 mAh con una carga rápida de 40W pero es que esta batería está increíblemente optimizada es increíble todo lo que llega a durar esta batería en este teléfono es un teléfono que bueno si bien es cierto que el procesador está muy bien optimizado y no es un bebe baterías el trabajo que ha hecho Honor aquí es fantástico os puedo decir que utilizando el teléfono bien lo que es en el día a día redes sociales contestando e-mails viendo vídeos utilizando el CapCat para alguna cosilla jugando un poco viendo alguna serie mientras estás cocinando etc etc o sea dándole un uso diario completo normal normal que lo tengo hace un par de semanas como teléfono de uso diario este teléfono te dura día y medio y si no le aprietas demasiado te hace casi los dos es increíble todo lo que puede llegar a durar esta batería lo bien optimizada que está y todo lo que tarda en empezar a alarmarse y a decirte oye que me queda poca batería de verdad que en ese sentido el trabajo es ejemplar bueno en cuanto a conectividad pues bueno 5G Dual SIM NFC Bluetooth 5.1 un poco lo normal el estándar de hoy en día y para terminar de nuevo recalcar lo absolutamente bonito que es este teléfono no me digáis que no el módulo te puede gustar más o menos pero desde luego lo que sí que está claro es que es un teléfono que queda elegante fino y que te va a producir sensaciones muy muy buenas en todo momento honor un sobresaliente como todos vuestros dispositivos en cuanto a el apartado estético vamos con el precio está entre 290 310 euros depende de donde lo encontré y rascando un poco lo podéis encontrar un poquito más barato pero bueno está unos 290 para que sirva un poco de guía a nuestros amigos de Latinoamérica serían 9.999 pesos mexicanos lo digo un poco por encima no puedo decir las conversiones de todos estoy en la tienda oficial y lo que lo convierte en un gama media muy muy interesante porque es que estamos hablando de lo normal 300 justitos 300 raspados y de verdad la sensación que te produce tener este teléfono es muy satisfactoria es un teléfono con un aspecto premium brutal como habéis visto en cuanto a características tiene pros y contras pero tiene muchísimos más pros que contras solo tiene un par de detalles en las cámaras bueno pues lo del altavoz mono y alguna cosilla más pero realmente poca cosa creo que lo que ofrece este teléfono por 300 euros si eres una persona a la que le prima y a la que le importa muchísimo la estética el feeling y al final vas a tener que manejar el teléfono todo el día vas a tener que estar toqueteando y tal creo que es bastante importante pues este teléfono tenlo muy en cuenta si estás buscando comprarlo si estás buscando comprar un teléfono en este rango de precios y eso es lo que más te gusta sobre todo teniendo en cuenta que todo lo demás le acompaña el hardware el software y todo le va perfecto con una pantalla envidiable que va de maravilla que no le vas a sacar ninguna pega en cuanto a la pantalla el sonido a pesar de ser mono suena bastante bien oye yo no me lo pensaría como os digo siempre antes de comprar el teléfono yo os recomiendo que si os llama la atención este modelo cuando vayáis a comparar busquéis la opción de tenerlo en mano para que entendáis lo que os quiero decir del feeling os acerquéis a una tienda a ser posible una tienda pequeña para apoyar al pequeño comercio y vais a ver que os va a encantar este monstruito que tengo entre manos mi benedicto final es un 8 sobre 10 tiene un par de detalles como Android 12 y el problema de la disparidad con las cámaras y si no tendría un 9 porque de verdad que por el precio lo que nos ofrece este teléfono es fantástico así que sin más hasta aquí llega la review espero que este vídeo os haya gustado que os sirva para decidir o por lo menos para que apuntéis en la lista de posibles a este teléfono y como siempre muchas gracias por acompañarme y pronto mucho mucho más en Espacio Geek ¡Gracias! ¡Gracias!